No, es que no te veo, voy a tener que hacerlo, voy a tener que pararme Si bueno, el computador juleo grande no se ve Un ángulo bueno, a ver ¿Ulas? Mi nombre es Mohamit Surpresa, se llama Surpresa usted se llama Aluhatbar Aluhatbar ese Aluhatbar ese Aluhatbar ese se llama Anotaste Ruth cierto? Si Anota el nombre de la empresa Aquí para Deja buscar un papel mas grande Tengo un peche curita Se llama Fosto 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 D-V-R D-V-R La empresa es como muy grande como para vender solamente cámaras de seguridad El inicio de actividades Empezó en el 16 del 10 del 2007 Puta que esta rentable vender cámaras wevan Es la misma empresa este wevan El monopolio de las cámaras Listo Yo soy buen negociante Acabaron ya Nikon Larry Empezaste en el 2007 El cargador de la cámara 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 El cargador de la cámara